A la reina, y su postura. Acá tenemos los cajones que han sido habilitados presentes. Ahí se puede observar cómo las bases están protegidas contra las hormigas. ¿Los colores tienen alguna importancia? Sí, porque así reconoce su cajón, a pesar de que la feromona es la que hace reconocer al cajón a las maveras. La feromona que expele solamente la reina de cada cajón. La feromona es un senso, un maveras. Hay una emoción que suelta la página, ¿cierto?, para demostrar que ese es su cajón. Ah, ¿hay una de las maveras? Es que es importante para poder abrir un cajón, encender el ahumador, porque esto la relaja. Ah, perfecto. Ella hace, al ahumar el cajón, la deja succión a miel. Esto significa que hay flujo de néctar. Eso es néctar. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? Ah, es una cordillera. Estas servillas están recién hechas, pero, si te das cuenta, a mi lado la servilla todavía no está terminada. Están recién... ¿Qué es lo que se puede ver? La reina es reina joven. ¿Por qué sí? Verde, azul. Todo depende de dónde lo traiga. Toda esa es pola. De arriba hay néctar. Oye, una, se tira, no, no. Se tira una otra. Esto que está acá ya es miel hiperculado. Eso ya no es néctar, es miel. Ya la sellaron. Ya se dieron las caras. Ya está madura. Eso, vaya. La reina no ha puesto un huevo ahí. Porque es un marco de alineo. La reina puede darle... Y corte una postura en la caña. Aquí hay muchas crías. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se me quita? Hay tantas veces... Las cantoras quedan muy locas. No, lo que pasa es que ellas tienen que proporcionar calor. Porque todo esto que veis aquí, todo eso que se ve oscuro, son celdillas o calculadas. Hay crías adentro. Por nacer. Y vamos a buscar, por aquí tiene que ver naciendo una. No, 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 no. Usted es una sola cámara. ¿Y la... Y la... Esa es una reina. No. Eso puede. Esas son larvas. Ahí hay larvas de aleja. Es de pintada cerrada de cajón Hay unas citas que son aplastadas Esta deja mucha productora de propóleo Se protege todos estos propóleos Mira, interesante Con esa cantidad Hay fechas para poner trampas de propóleo Ellas con esto cierran Esto es cera Pero esto que se queda de las orillas Lo que ellas segan es propóleo Están en todos los oritos Todos, correcto Entonces se mete un depredador Por la piquera o por el Por el de pecho Ellas lo matan Y si es muy grande el depredador Lo cubren con propóleo para que no se descompongan Está quedando el parque Esto es un marco que lograron hacer ellas Esto no se le colocó a ser estampado Sino que fue puro alambre Ellas lograron hacerlo El problema es que a veces cuando trabajan muy acelerado Hacen muchas cerdillas de sangre Todas esas grandes cerdillas de sangre Son más grandes Es el problema que se crea Es el problema que se crea al no colocarle ser estampado Este fue un marco pegado que le colocó Y ahí ella ya está construyendo La sola Eso se le colocó por falta de ser estampado Pero ellas mismas hacen Ellas mismas logran hacer denares Porque como no tenemos ser estampados Se puede colocar un marco por medio Y para que ellas lo fabriquen Todavía me vienen atacando No me dejan Adelante Para empezar Para cosecha Generalmente se le echa A la piquera de adelante Tres Tres Volvías de uno No Porque ¿Cómo vas a hacer Por un lado O se ponen de manera que salga Equitativamente Por los dos lados del marco? Claro Porque este como es El bañal No hay problema Vamos a botar por los dos lados Porque este es un marco Este es un marco Y lo que sacó un bien Pues este marco se corre tan En cada posición hay que ir Poca miel Es súper poquita miel Voy a sacar un promedio De Yo creo De unos 4 kilos por colmena Porque fue el año Súper malo Y aquí Dependemos la zona De la costa Aquí Solamente por la guía De invierno No por Por ejemplo Si llueve poco Vamos a tener problemas No es como en la zona central Donde aplican derriego Todos los cultivos en derriego Ahí Ellos tienen una estaca Eso genera obviamente más floración Acá Vamos a tener la flor Exacto Y va a tener más miel Pero acá uno Si no llueve Las plantas Pero por ejemplo En la zona como Quillora Ahí también llueven Claro Esa zona no hay problema La zona frutera Claro La zona frutera O de cultivo Lebuminosa Las alfalfales O sea Se depende acá De si llueve o no llueve Claro Acá hay calésico O sea O toda la zona costera Donde no hay zona de derriego Aquí también llueve Ahora Tenemos que ver Si llueve Lo que sea Pero Es de una zona Lo que sea No hay O sea Sí Lo Lo que sea